Hey que tal amigos y amigas como estan todos señores, hola como estan Bueno este bienvenidos sean pues este video informativo Hace rato hice el stream, intente streamear este minecraft en el servidor pero no se puede porque el servidor anda malo, anda viruliente, anda fallando Este pues bueno, para decirles que lo vamos a seguir intentando ademas para ver como resulta esto como nos va con, pues con todo lo que es los streams en hidebox el, como se llama, el link esta en la descripcion si quieren ir a verlo ya guarde un pedazo de video para que vean que osea no tengo tirada de cuadros, sin embargo no se porque el OBS me dice que si tengo tirada de cuadros, nada mas llego a un cierto punto en el cual ya cuando estuve grabando League of Legends ya no queria grabar o hacer el live stream bien, ok, hay algo que anda fallando y no se que sea no soy experto para los streams y demas pero pues tambien para avisarles de una vez que en un ratito bueno en un ratote voy a volver a hacer stream en esta ocasión vamos a streamear este minecraft hardcore para adelantarle ok, ya que veo que con minecraft no tuve problemas ni fallas vamos a streamear por ahí de las 11 y media o 12 acabo de hablar con Acaneiro, bueno le acabo de mandar un mensaje para ver si puede streamear porque vamos a tener unos cuantos problemas todos los que somos y demás en cuanto a tiempos, no? osea cuando uno puede el otro no y asi ok y recuerden que el siguiente mes pues voy a estar chambeando y lo mas seguro es que no pueda subirles absolutamente nada ok y es un trabajo bastante pesado asi que pues vamos a ver que tal que tal que tal nos va ok no creo que sea tan facil las cosas pero pues bueno vamos a intentar a ver que se puede hacer voy a platicar con el esperemos que pueda streamear si no de todas formas yo les voy a streamear lo que seria minecraft hardcore para que no se lo pierdan va a ser por ahí de las 11 y media va a empezar uno de los streams y según viendo que se vaya a hacer con las series con Acaneiro si es que viene si no se streamea nada a las 11 y media a las 12 voy a streamear minecraft hardcore y lo mas seguro vayamos a poner musica porque ahora si vamos a poner musica hardcore como se debe ok quiero saber que tanto que tantos problemas me da el copyright en esta ocasión dentro de hidebox osea como quien dice voy de al yolo no me importa si me meten un strike o no vamos a ver de que se trata esto señores ok pues bueno hasta aqui dejo esta noticia vamos a volver a streamear en un rato 11 y media y si no se puede o no llega a Caneiro este bueno llegamos a streamear a las 12 for the win ok bueno pues bueno les invito a que pasen a hidebox un rato y bueno vamos a ver que tal nos va con el stream sale bye bye bye